La saca, no quiere ningún tipo de problema, Killer. Asediado el conjunto de San Jorge. Quiere salir del fondo el conjunto santafesino. Insiste por derecha con Corti. El formoseño. Viene la franja, pase de evolución, centro de Corti. ¡Cabezazo! ¡Dejarano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lezal Martín de Formosa! ¡René Manuel Bejarano lo hizo! ¡Se termina el juego! ¡Apareció Gustavo Corti, nos advirtieron! ¡Síganlo a Chuchi, Corti! ¿Cuándo entra en el segundo tiempo? ¿Cuándo desborda? ¿Cuándo hace de las suyas? ¡No lo pueden parar! ¡Lo logró! Por segunda vez en el partido que aquí se ha desmadrado. Lo logró Corti. Tiró el centro. Apareció la cabeza. El parieta al izquierdo. De René Manuel Bejarano para poner el 2 a 0. Pero acá hay otra situación. Al margen del fútbol. Que gana 2 a 0 San Martín. Una situación para advertir las cámaras. Te lo muestran. Muchos efectivos policiales. Los jugadores de San Jorge en un reclamo que no pude advertir de qué se trata. Pero esto de la policía en la cancha, a mí particularmente, Maxi Busti es mi nombre, no me agrada. Esto es deporte. Si hay alguna sanción, tiene que ser deportiva. Porque veo allí corriendo a uno de los efectivos con el gas pimienta. Imágenes que no me gusta relatar, mucho menos Montrard, pero es lo que está sucediendo. Aquí hay un equipo que se está imponiendo por 2 a 0 y es San Martín de Formosa. Dejando atrás 4 finales, frustradas, de manera consecutiva. El cordón policial ahora cubriendo a los árbitros, a la terna correntina, ante el reclama. No sé qué situación es la que reclama el equipo visitante. Si es una situación puntual o si tiene que ver con el juego. Que en sí ha tenido unida y vuelta muy charlado entre los jugadores y la terna arbitral. Pero lo cierto es que en el fútbol apareció este muchacho. Gustavo Daniel Corti. Nos dijeron, cuando entra por derecha los últimos 20 minutos, hace la diferencia. René Bejarano le habían cometido el penal en el primer tiempo. Y apareció con el parietal izquierdo en el segundo para marcar la segunda ventaja. Eso pasa en el tema fútbol. Lo extra deportivo lo estás viendo en la cámara de Simón. Otra cosa, Max, vos sabés que cuando tira la pared el pibe en el desborde, el centro atrás. No vemos nada absolutamente. Lo único que puede ser que tenga el criterio. Lo único que tenga criterio para ver lo que pasó es el asistente y no pasó nada. Mientras tanto, sí, muy sí. Sí, viendo aquí, a ver si expulsaron a alguien. No queda mucho tiempo de más. El gol fue en el minuto 43, casi 44. Mucho nervio, obviamente, la desazón. Es contra un policía, parece que se excedió en separar. Y bueno, es tan malo la gente de San Jorge. Es lo que te decía. Vos en el juego, más en una final, te podés calentar con el rival, con el árbitro. Ahora la policía no tiene nada que hacer. En este sentido, salvo que sea desde afuera de la cancha hacia adentro. Adentro de la cancha, me parece que es innecesario. Porque termina caldeando los ánimos. Porque un jugador que está caliente por lo que pasa dentro de la cancha, termina empujando un policía. Y la reacción del efectivo de la fuerza de seguridad, obviamente, no tiene nada que ver con lo deportivo. Está haciendo sacar a alguien ahí el efectivo de seguridad, al chico, al chico que está aquí en el costado. Bueno, un poco de desorden. La gente de San Jorge que pide paz también, tranquilidad. Es un partido de fútbol. A ver, ubiquémonos. Más allá de el dolor, la congoja, la desazón por verse superado en el último suspiro. Todavía le queda el juego, claro. Pero un esfuerzo enorme, dentro de una temperatura y un marco efervescente aquí en el Estadio 17 de Octubre. Va a dar cuatro minutos más, más o menos tendría que dar. Ya tenemos cuatro de más, claro. Van cuarenta y nueve y van cuarenta y cuatro cuando la cabeza de Dejarano... ¿Lo echaron a Killer? A ver, a ver. ¿Qué va a hacer? No, Killer viene hasta el banco. Killer es Paulo, el capitán, el número dos de Atlético San Jorge. No ha hecho a nadie, no ha hecho a nadie, no revolió tarjeta roja. Hay que esperar ahora cuando se retome el partido. Así es, la terna arbitral está bien allá sobre el otro lateral. No sé si la podés tomar, Simón. ¿Ves el cordón policial? Bueno, atrás esos tres... Son con el árbitro amarillo en el... Exacto, bueno, esos son los árbitros. El árbitro de sus dos asistentes. A ver si va a seguir. ¿Puedo decir que no? No, me parece por el cordón policial va a salir con la policía. Yo todavía soy... Confío en que esto va a continuar. Y la intención de los jugadores de San Jorge es esa, Cacho. No creas que no quieren continuar. Mirá, más allá de la calentura, imagino, deben tener... No sé por qué situación, pero bueno, a nivel del juego. Lo terminó. Hay señas que son poco claras, algunos dicen que terminó. Yo veo más policías que futbolistas en la cancha. Se está definiendo el ascenso 4 del Federal B. Abre sus brazos Francisco Vidal, exponiendo esta situación que les cuento. Y acá vemos otro grupo de policías de una brigada especial. La brigada de choque. Apostados sobre uno de los laterales. Muy pegaditos a nosotros. Empiezan a festejar a cuenta la gente de San Martín de Formosa que se estaba metiendo en el ascenso. Se metió en el Federal A. ¿Se metió o no se metió? Todavía no me queda claro. Barreiro con la pelota en el medio. Los jugadores que festejan. La desazón. De un lado la alegría y el alivio del otro. Se enoja Velázquez con uno de los hinchas que se metía en la cancha a festejar. ¿Pero qué quiere que se nos complique el partido? ¿Hicimos el gol sobre la hora? Claro lo del pelado Velázquez. Autor del primer gol a los 13 minutos del primer tiempo de penal. Seguimos aguardando aquí en Formosa. Estamos en el estadio 17 de octubre. Somos interior futbolero. Somos el streaming con nombre propio. If en tu cancha el hashtag. La figura de la cancha para mi comentarista. ¿Quién es? Podemos aprovechar para hablar de fútbol. ¿Qué le parece? Pero me quedo con el número que hizo el penal. Las peleó a todas, las luchó. Y cuando entró a participar otra vez en el partido, hizo la diferencia. Diego Velázquez. Bueno, voy a disentir con mi comentarista. Para mí la figura fue, y te lo dije por qué hace un ratito, René Manuel Bejarano. Porque en el primer centro, en el primer tiempo, anticipó el arquero y lo cometieron en el penal. Después vino el gol de Velázquez. Claramente un punto alto en el equipo que está consiguiendo el ascenso al Federal A. Y en el segundo tiempo, tras el centro de Corti, con la lanza en su mano derecha. Y con la solución y el ascenso en su cabeza, en su parietal izquierdo, René Velázquez le puso a este partido cifras de 2 a 0. Pero diferencia que en el global significan el 2 a 1 que, como postre, le da el resultado de ascenso a este equipo de San Martín de Formosa, que ha perdido 4 finales de manera consecutiva. Ya tenemos 10 minutos agregados desde el momento en que vino el gol, el festejo y la hecatombe. Por un lado se festejaba el gol, por el otro, todos los jugadores de San Jorge discutiéndole a la terna arbitral y el cúmulo de policías que ahora flanquean a la terna correntina invadiendo la cancha. Lo cierto es que aquí, en este estadio 17 de octubre, tenemos un marco imponente con mucha gente. Festórica la alegría. Lo que está pasando es 5 o 10 minutos más para que se tranquilice todo. Cuando se cansen de estar en la cancha, lo termina. Yo te diría, Cacho, que para mí va a seguir, aunque sea 4 minutos más. Sería una pena que este partido termine de esta manera. Nos quedaba un minuto de juego, supónganse, 6 cambios, alguna situación. Para mí tenemos que jugar 5 minutos más. Vamos a ver si coincidimos con Mauricio Sergio Pérez. No me felicitó, ¿eh? Ah, bueno. Falta todavía, ¿eh? Los partidos se terminan con el pitazo final, dijo usted. ¿Cómo está? ¿Cómo se agrandó? Guardó el traje. Mirá cómo recuerda. Son así, los comentaristas son así. Dijo que el partido se definía en los 45 minutos finales, no los penales. Iban 44, cabezazo de Bejarano, 2 a 0 para San Martín. de fondo los tambores de la banda, de la franja, del equipo formoseño. Tiene unas ganas de festejar. Todavía no se puede, no sé por qué se demora tanto. La externa arbitral en aquel sector. Los jugadores de San Jorge, claramente ya están tranquilos. Se están enfriando. Más tranquilos tienen que estar. Más tranquilos. En la mansadora están. Es una mansadora, dice. ¿Cómo conoce usted? Sol de Mayo, 2, Ferrocarril, de la barría, 1, global, 3 a 1. Acá me están diciendo que terminó el partido. Para que ellos festejen. Para que el local festeje con la... Para que los de San Jorge no se sientan mal. Y bueno, ahí van a cerrar. Van a cerrar para que festejen eso y termine el partido. Vos sabés que yo no lo puedo creer a esto. Felicitaciones a la gente de San Martín de Formosa por el ascenso. Pero esto de la policía, la verdad, me supera. En el plano deportivo, después, se pueden discutir un montón de cosas. No vi todavía al árbitro dar la señal de que el partido está finalizado. Tampoco es apreciable la figura de alguno de los tres. Se ve nada más el amarillo fluorescente de la parte superior de su chomba. Están flanqueados por el... el cordón policial. Camioneros 2, Peñarol 0. Y Central Norte de Salta y Racing de Córdoba juegan el viernes, me dicen. La serie que están ganando los cordobeses. Agradecido al colega Alejandro Arnoletti. Entonces, ascienden Sol de Mayo de Viedma con un global de 3 a 1 sobre Ferrocarril Sud de Olavarría. Y Camioneros que le está ganando 2 a 0 a Peñarol de San Juan. Aquí, si el partido terminase ya, el ascendido es San Martín. Yo insisto, deberían jugar San que sea los 4 o 5 minutos que le queda en este juego. Es una apreciación personal. Se puede disentir. El saludo para Javier Sosa, colega Rosarino de Fútbol con Estilo. El abrazo grande por AM1330. También siguiendo la transmisión a través de Interior Futbolero. Todo el mundo futbolero del ascenso está aprendido a esta transmisión del streaming con nombre propio. If en tu cancha mandanos tu mensaje en ese hashtag If en tu cancha. El equipo de Remanso TV llevándote en alta definición esta producción para la gente de Interior Futbolero. Hay un cuádruple cordón policial. Más mensajes. A ver si puedo seguir repasando mientras intentamos ver estirado, claro, estirado, chango, le dicen desde el fondo. Porque los árbitros todavía no se sabe cómo van a continuar con esta historia. el agradecimiento para Diego País. Diego País. Están diciendo algo por los altavoces, por el retorno no lo pude escuchar. el ерт y el peluche antepasino hasta vecino sustainable Ahora el diálogo es desde lejos entre los jugadores Velázquez, Celpa Está muy enojado Celpa Sí, no tiene sentido esto, otra vez volver a empezar, que aún no termina el juego decía la canción Claro, ya está, hace 15 minutos que estamos aguardando por terminar el juego Pero esto porque deben ser expeditivos los Los árbitros La policía no tiene nada que hacer ahí Qué bárbaro Son las imágenes que tenemos que mostrarles El fútbol nos mostró a un San Martín de Formosa que fue un poquitito más que Atlético San Jorge que encontró el segundo gol casi en la expiración, en el epílogo del juego que lamentablemente no te puedo contar porque desde ese momento en que cabeceó con su parietal izquierdo René Bejarano y puso el 2 a 0 El partido ha estado interrumpido con más policías que gente que jugadores en la cancha y así es muy difícil que esto continúe Los jugadores de San Martín que de momento descansan de momento festejan Aguardamos por la decisión de Mauricio Sergio Pérez Se extiende Sobremanera esto yo aprovecho Entonces para agradecerle a Mario Romay Secretario de Deportes de la provincia de Formosa También a Adrián Perotti Subsecretario de Deportes de Entre Ríos a la gente del Rental Suite Las Calas en Corrientes y Rivadavia precisamente Corrientes 2.19 aquí en Formosa 3.704 42.89.77 Excelente atención aparte un lugar espectacular La verdad mil estrellas Quiero verlo a Pérez hacer una seña al menos de que esto concluye o de que esto va a continuar y veo un cúmulo de policías apostados como si acaba estuviésemos en presencia de otra situación que no sea un partido de fútbol me da mucha pena contarlo pero es lo que aprecio lo que siento he pisado muchísimas canchas y estos momentos son los que verdaderamente me afligen y estamos en un contexto de felicidad en un contexto donde la gente de San Martín debería estar festejando el ascenso obtenido dentro de la cancha después bueno pueden surtir algunas cuestiones a discutir que si el árbitro cobró una de más una de menos por un lado o por el otro eso está en la subjetividad y en la apreciación de cada uno desde cada lugar se juntan los jugadores de Atlético San Jorge algunos que ya están desconsolados han roto en llanto la desazón tremenda campaña de Atlético San Jorge Darío Lavaroni que separa a sus dirigidos del punto de conflicto lo lleva hacia un sector hacia un área que lo muestra en la cámara de Simón ahí se acerca la terna arbitral ¿cómo? ¿quién le va a pegar al árbitro con ese cordón? aparte son 11 muchachos se van a pegar entre ellos se van a chocar con los cascos de la policía sí, la verdad que me salen me dan unas ganas de decir tantas cosas pero bueno las imágenes muestran a ese cordón policial a tres árbitros que se van de la cancha se terminó el partido entonces Pérez hay que decir que este partido no continúa se van de la cancha los árbitros bueno parece que finalmente este partido está concluido acá los jugadores de San Martín se están regalando sus camisetas acá el árbitro que se va de la cancha el partido ha sido terminado hay invasión aquí terminó la historia y la policía cuida a tres personas y le invaden la cancha a eso vamos ¿no? así es la cosa San Martín de Formosa es del Federal el equipo Franja el formoseño derrotó 2 a 0 con los goles de Velázquez de penal en el primer tiempo de Bejarano en el epílogo del juego se impuso ante Atlético San Jorge en este estadio 17 de octubre con este final raro de contar pero la alegría ¿quién se la va a quitar a esta gente de Formosa que venía de cuatro desazones consecutivas de cuatro frustraciones finales perdidas en esta quinta pudo finalmente cantar victoria y meterse en la tercera categoría del fútbol argentino el Federal dale campeón dale campeón ahora el grito de la parcialidad formoseña que ha copado este estadio 17 de octubre ¡Gracias!